aquí con Andrés vamos a revisar Andrés en cámara 2, 3, 4 Andrés Andrés recordemos entonces correr con ganas mi amigo ok vale fácil yo va yo va se me dice se me dice confianza y tranquilidad se me dice que tan rápido, que tan suave estamos caminando prácticamente corriendo 1 2 vamos Andrés vamos Andrés vamos Andrés corre con Andrés izquierda, izquierda, izquierda tranquilo, sigue a izquierda, corre vamos con ganas Andrés, corre, corre ¡Chao! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Estos bonitos, hermosos ¡Chao, Guito! ¡Woohoo! 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 ¡AYA, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sigue la versión! ¡Aaaah! Vamos para abajo Vamos, vamos, vamos Me quedo sentado en la silla y me saco un poquito a ella No, te quédate cómo está Ah, vale Ahora terminamos por el mismo lado Ahora terminamos por el mismo lado Vamos por el mismo lado Vamos Andrés ¿Bacano o no? Elegante, más pajón de papá Muy bueno